No sé si a ustedes les pasa que cada vez que nosotros cantamos es como que uno siente una conexión directa con Dios. No sé si a ustedes les pasa que cuando uno empieza a cantar una alabanza, una adoración, uno siente que es como que nos pone el lenguaje en nuestra boca sobre las cosas que tenemos interno en nuestro corazón. Y al tener estas letras es como que se nos facilita la forma de expresarnos y conectarnos con Dios. Cada vez que nosotros cantamos es como que empezamos a decir todas esas palabras que sentimos sin filtro. Cada vez que nosotros alabamos a Dios, adoramos a Dios, es como que se nos facilita comunicarnos con Él. Y yo no sé si les pasa a ustedes, pero por lo menos a mí cada vez que pongo una música en mi auto, yo voy gritando a todo pulmón. Yo digo, si me llegan a encontrar a mí, alguien me ve, va a pensar que estoy loca. Literalmente van a pensar que yo estoy loca. Así que yo pongo el volumen a todo, pobre el auto, porque le reviento a los parlantes. Mi esposo en este momento me está odiando un poquito. Pero pongo la música a todo lo que da y grito con todo, con todo mi corazón. Y me encanta hacer eso porque yo considero ese momento hasta como un momento terapéutico. Y hay muchas personas que me han dicho que en el momento en cuando cantan y cuando están alabando a Dios, es como que sienten que es su terapia. Y quizás esa es tu historia y quiero invitarte a que escribas en el chat si es su historia. Si cada vez que le cantas a Dios sientes que estás teniendo terapia. Y la verdad es que para mí tiene todo el sentido del mundo porque para mí la alabanza y la adoración es terapéutica. ¿Sabes por qué? Porque el rol de un terapeuta es precisamente hacer eso. Es poner palabras cuando las personas no lo encuentran. Es poner lenguaje, aquellas cosas que quizás la persona hace mucho tiempo viene procesando. Cosas de un pasado, traumas y le pone lenguaje. Y a partir de eso lo empieza a cambiar. Entonces cada vez que estás adorando a Dios, cada vez que estás alabando a Dios, yo quiero decirte que este momento no solamente es glorioso y milagroso, sino que también es terapéutico para tu corazón. Cada vez que cantes, yo quiero que recuerdes que estás conectándote con Dios de una forma como nunca antes lo has hecho. Y es tanto lo que yo me conecto con Dios cada vez que canto con mi voz así medio chueca, pero me conecto con Dios directamente. Y al punto que esta canción que acabamos de cantar es una canción que me ha estado hablando muchísimo este último tiempo y me inspiró para escribir este mensaje. Y al principio yo dije, ¿será que es un poco cursi agarrar las letras de una canción y hacer una prédica a partir de eso? Pero después yo sentía parte de Dios que tenía que compartírtelo, así que decidí hacerlo. Y es muy sencillo, porque los puntos van a tocar los momentos claves de esta canción y quiero que desarrollemos acerca de cada uno de estos puntos. Vamos a hablar acerca de cómo Dios abre las aguas, cómo Él nos cuida en medio de las llamas, cómo Él calla al enemigo y revive aquel que está perdido. Eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que nosotros confiamos y eso es lo que nos da vida constantemente de seguir haciendo lo que necesitamos hacer. Así que vamos a empezar con esto, abre hoy las aguas. Nosotros creemos que contamos con un Dios que hace todo posible, el Dios de lo imposible, el Dios que abre las aguas, aquello que nosotros consideramos que no se puede, Él lo hace. Yo quiero que primero sentemos base en esto, Él abre las aguas, aquellas cosas que están en tu vida hace muchísimo tiempo cerradas, aquellas cosas que tú las diste por perdidas. Yo declaro sobre tu vida que Dios te acompaña, que Dios está ahí y que Él va a abrir las puertas que tú nunca te imaginaste, Él va a abrir aquellas puertas que tú pensaste que no tenían solución. Entonces cada vez que cantes, yo quiero que nunca dejes de maravillarte de Dios, nunca dejemos de alabarlo, nunca dejemos de magnificarlo. La semana pasada hablábamos de eso, de la importancia de constantemente decirle a Dios todas aquellas palabras que tenemos en nuestro corazón acerca de Él. Dale constantemente ese lugar a Él, necesitamos constantemente aferrarnos a ese Dios que cumple las promesas, a ese Dios que no ve nuestro presente sin nuestras promesas. Siempre podemos ver nuestro presente conjunto y de la mano de las promesas que tenemos de parte de Él. Que las costas de este mundo nunca hagan que te distraigan de lo que Él ha hecho por ti, nunca desvalorices a nuestro Dios. Que constantemente nosotros entendamos que Él abre las aguas, Él es el Dios de lo imposible. Y esto me lleva a cuídame en las llamas. Y cada vez que yo canto esto, a mí se me vienen a la mente todos mis miedos, todos los miedos que yo tengo. Quizás a veces tú nos ves aquí y piensas, ay, esta persona parece que no tiene nada de miedo, no tiene miedo de hablar en público, no tiene miedo. Pero ¿sabes qué? Igual que tú, tengo cantidad de miedo dentro de mí. Y cada vez que se me viene un miedo a la mente, yo leo este Salmo que quiero regalarte, porque para mí me ha cambiado la forma en como yo veo el miedo. Y es el Salmo 56, del 3 al 4, dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. Qué precioso. Cuando confío en Dios, no siento miedo. Y fíjate cómo empieza este Salmo. Empieza, cuando siento miedo, no si es que llego a sentir miedo. Cuando siento miedo, yo alabo a Dios. Cuando siento miedo, yo confío en Dios. Yo alabo su palabra. Yo quiero motivarte a que hagas esto constantemente. Que cuando, que tengas esa conciencia, que cada vez que tienes miedo, tú puedes recurrir a aquel Dios que todo lo puede. Y cuando nosotros recurrimos a ese Dios, nos damos cuenta que todo lo demás es muy pequeño. Una de mis mejores amigas, a quien yo amo muchísimo, ella se llama Jessy. Ella es argentina y tiene cantidad de dichos argentinos que a mí me encantan. Pero uno de los que más me gusta es que ella siempre cuando va a expresar de que algo es muy pequeño en comparación de otra cosa, ella dice, eso es un poroto al lado de cualquier otra cosa. Y un poroto, para los que no saben, es un frijol. Así que esta es la palabra profética que tengo para ti de parte de mi amiga Jessy. Tus miedos son un poroto al lado del Dios que tienes. Tus miedos son un frijol al lado del Dios que tienes. Y hace un tiempo atrás, yo empecé a pedirle a Dios que Él no deje que yo me detenga. Yo no le pedí a Dios más que Él me quite los miedos. Ya no le pido eso porque entiendo que constantemente voy a tener miedo. Lo que yo le pido a Él es que nunca me detengan. Porque esa es la meta, que nunca te detengas. Que si en el día de hoy hay miedos que están atacando tus pensamientos, tus emociones y tu vida, que no dejes que te detengan. No dejes que tus miedos te detengan. Y yo me puse a investigar porque hay cantidad de miedos. Ustedes pueden creer que hay aproximadamente 100 miedos por persona que nosotros podemos llegar a imaginar. Y uno de los miedos más comunes son el miedo a la crítica, el miedo a la muerte, el miedo al fracaso, el miedo a hacer el ridículo, el miedo a hablar en público, el miedo a las enfermedades, el miedo a la oscuridad, a las alturas. Y podemos seguir y seguir y seguir en esta lista. Y hay una cosa que todas estas cosas tienen en común y es la falta de control. El control. El ser humano constantemente busca tener el control. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Que vamos a tener un sinfín de miedos constantemente porque todo lo que está fuera de nuestro control nos genera miedo. Y el problema es que son demasiadas cosas las que están fuera de nuestro control. Si te pones a pensar hoy, nosotros no sabemos si salimos de aquí, qué va a pasar, mañana qué va a pasar. Y con esto de la pandemia nos hemos dado cuenta más y más que el ser humano lo único que no tiene es precisamente control. Ahora, si tienes el control sobre una cosa, tienes el control sobre dónde vas a poner tu fe, dónde vas a poner tu confianza, a quién le vas a creer. Y eso es en lo que nosotros constantemente necesitamos trabajar, en nuestra confianza hacia Dios, en nuestra alabanza hacia Dios. ¿A quién vamos a poner primero? Y eso es lo que nosotros creemos en esta casa, que primero lo ponemos a Él. Antes que nuestros miedos, viene la magnificación de lo que nosotros creemos acerca de nuestro Dios. Porque ¿sabes una cosa? Lo único que te va a librar de tus miedos va a ser tener un corazón consagrado a Dios constantemente. ¿Qué es un corazón consagrado? Es un corazón que constantemente busca de Dios. Es un corazón que nunca se cansa de buscar a Dios, que lo pone a Dios primero siempre, que busca de Él día a día. Yo te quiero motivar a eso. Cada vez que sientas miedo, busca de Dios. Mi oración para ti en esta noche no es que Dios te libre de todos tus miedos, es que no te detengas y que le creas más a Dios que a tus miedos. Ahora, hay algo bien particular acerca de lo que te estoy hablando. Y es que yo entiendo que todos mis miedos, no importa desde el más profundo hasta el más pequeño, hasta el que quizás yo misma ni conozco, pero está ahí. Todos esos miedos se arrodillan ante Dios constantemente. Entonces yo he decidido que hay una clave para poder curar mis miedos y es que yo cambie mis miedos por el temor a Dios. No sé si alguna vez has escuchado eso, porque no es lo mismo tenerle miedo a 80 mil cosas que tenerle temor a Dios. Y fíjate lo que dice Proverbios 9.10. Dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento y en otra versión dice es tener inteligencia. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Yo descubrí cuál es la clave para curar todos mis miedos y eso es tenerle temor a Dios. El miedo es una respuesta natural ante un riesgo real, pero el temor es una respuesta sobrenatural para atravesar todos los miedos que tú tienes por delante. ¿Sabes que cuando yo era adolescente, yo la verdad, que lo diga de vuelta, el miedo es la reacción natural ante un riesgo real, pero el temor es la respuesta sobrenatural para atravesar todos mis miedos. Cuando yo era adolescente, yo la verdad es que siempre fui bastante bien portada. Me mandé cada tanto algunas travesuras, no que no, pero hay algo que a mí me ayudaba a mantenerme siempre en línea, ¿no? Y era que yo tenía unos padres que constantemente me daban amor. Mis papás siempre se encargaron de darme amor, de darme confianza y me tenían demasiada confianza por momentos. En donde yo decía, ay Dios santo, no puedo hacer esto porque me siento tan mal si se llegan a enterar. Y bueno, algunas travesuras hice, no que no, estamos claros, no que no, hice algunas travesuras. Pero ¿sabes que lo que más me ayudó no era el miedo que yo tenía ante mis papás, sino era el amor que ellos me daban a mí que me ayudaba porque yo no le quería faltar al respeto? Y eso es el temor del cual habla la Biblia que nosotros necesitamos tener hacia Dios. Que le tengas más temor a no aceptar su voluntad. Que le tengas más temor a no aceptarle las promesas que Él tiene para ti. Entonces en el día de hoy, ¿qué pasa si nosotros cambiamos todos nuestros miedos por cantidad de cosas que podemos llegar a tener y lo cambiamos por temor a Dios, por creerle más a Él? Eso es el temor de Dios. Y en este día tú y yo podemos tomar esta decisión. Tengamos temor de Dios y entreguémosle todos nuestros miedos a Dios. Y lo vamos a hacer de una forma muy práctica porque quiero que podamos orar por todos tus miedos. Y yo quiero que en este momento, si tienes papel y lápiz puedes escribir, si no puedes escribir en el chat y si no simplemente pensarlos. Quiero que pongas en tus pensamientos todos aquellos miedos que te vienen atacando. Todas aquellas preocupaciones. Todas las cosas que en este tiempo te han agobiado, te han causado ansiedad, te han abrumado. Que puedas pensarlas. Y me gustaría que puedas cerrar tus ojos en este momento. Y lo primero que quiero que hagas es que empieces a visualizar una vida sin todos estos miedos. ¿Cómo sería tu vida si todos estos miedos no estuvieran presentes? Quiero que visualices esa vida. Y quiero contarte que eso mismo que estás visualizando es la vida que Dios quiere regalarte. Esa es la vida que Dios tiene preparada para ti. Una vida en donde estás listo para hacer y cumplir el propósito que Él tiene para ti, fuera de todos los miedos. Esta noche nosotros declaramos que Él nos libra de todos los miedos. Que Él nos acompaña, que Él nos cuida en medio de las llamas. Él nos cuida. Te voy a dar este momento para que podamos cantar todos juntos. Abre hoy las aguas, cuídame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla el enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Abre hoy las aguas, cuídame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla el enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Sabes que de las dos cosas que más afectan al ser humano son nuestros miedos y nuestras inseguridades. Y aquí viene la tercera parte de esta canción cuando decimos calla al enemigo. Cada vez que yo digo eso lo que se me viene a la mente son mis inseguridades. Porque de vuelta te comparto que así como tú tienes inseguridades, yo las tengo. Y las inseguridades a veces son causadas por traumas del pasado, por cosas que vimos en nuestra niñez, por personas que quizás no nos aceptaron, por alguna palabra que alguien te dijo y que eso cayó en lo más profundo de tu corazón. Y algunas de las inseguridades por las que pasamos es a veces sentirnos inútiles, sentirnos insuficientes, sentirnos que otras personas pueden más. Y eso como consecuencia lleva a que nosotros nos empecemos a comparar con otras personas, que nosotros creamos que Dios tiene un propósito para otros, pero no para nosotros. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que el miedo y las inseguridades trabajan de una forma bien similar, porque ambas te paralizan. Ambas no te dejan avanzar. Y quizás estás tú desde tu casa viéndome y dices, ¿sabes? Hay ciertos pensamientos y ciertas inseguridades que yo tengo que están tan profundos en mis pensamientos que nunca se los he compartido a nadie. Y yo te quiero decir esto porque hay momentos en donde nadie más va a saber las cosas por las que tú estás pasando. Van a haber pensamientos que nunca van a salir a la luz porque te van a dar vergüenza contárselo a otras personas. Y es justamente en ese momento donde yo te quiero dar este tip para que tú lo pongas en práctica. Predícate a ti mismo. En esos momentos, cuando te estés sintiendo vacío, cuando te estés sintiendo insuficiente, cuando sientas que lo que tú estás haciendo no es lo que tienes que hacer, ese es el momento exacto en donde vas a tener que empezarte a hablar a ti mismo, predicarte. Vas a empezar a tener que decirte todas aquellas promesas que Dios tiene para ti. Tu presente con todas tus inseguridades nunca lo puedes ver sin verlo a través del lente de todas las promesas que Dios tiene preparadas para ti. Cada vez que te sientas así, tienes que celebrarte. Tienes que decirte, hey, Marcela, qué bien lo que estás haciendo. Hey, Ezequiel, qué bueno lo que estás haciendo. Porque quizás nunca nadie se va a enterar de esos pensamientos y de esas inseguridades por las que tú pasas a diario. Pero yo te quiero decir algo y es que Dios las ve y por eso en esos momentos yo quiero invitarte a que te prediques, a que te recuerdes todas las palabras que Dios tiene y que ya instaló en tu corazón. Y ahora, cuando te sientas inseguro, quiero que sigas estos pasos bien prácticos. Número uno, sé curioso. Yo quiero que empieces a investigar cuáles son tus inseguridades. No le tengas miedo a investigarlas. Tienes que identificarlas para poder cambiarlas. Número dos, no tomes acción. No decidas, ay, me da miedo hablar en público. Entonces no lo voy a hacer. O sí lo voy a hacer ya mismo. No tienes que tomar acción. Quédate ahí donde estás y puedes ser curioso con la inseguridad que estás teniendo. Número tres, déjala ser a tu inseguridad. Tú y ella pueden coexistir. No pasa nada. Y por último, quiero que la observes. ¿Te das cuenta? Tu inseguridad sigue ahí. Pero tú también. Tú también sigues ahí. Y a pesar de tus inseguridades y tus miedos, yo te quiero asegurar que Dios te va a usar, que Dios tiene un propósito para ti, que Dios te conoce antes de haber nacido, que Él tiene algo hermoso preparado para ti. Tú eres más que tus miedos, eres más que tus inseguridades, tus inseguridades y tus miedos y tú pueden coexistir. Y te voy a decir algo, eso quizás hasta es parte de tu propósito. Porque Dios viene y utiliza hasta nuestras partes débiles para Él mostrar el poder que Él tiene. ¿De dónde sacas esto? Segunda de Corintios 12.9 y dice, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, gustosamente, haré más bien alarde de mis debilidades. Voy a hablar bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Cada vez que te sientas débil, cada vez que te sientas inseguro, cada vez que los miedos te empiecen a acosar. Yo quiero recordarte que en tu debilidad es ahí en donde Cristo se fortalece y muestra su poder. Nosotros creemos en esta palabra fielmente. Yo creo que, ¿sabes qué? Por tantos, por tantos tiempos quizás yo traté de sacarme todos mis miedos, de sacarme todas mis inseguridades. Hasta un día que yo decidí, dije, basta, no más. Yo puedo existir con ellas y Dios sigue siendo bueno y Dios sigue siendo poderoso y Él es el que se muestra cuando yo soy débil. Y Él es el que se muestra cuando yo tengo miedo. Y esa es la palabra que yo declaro sobre tu vida. Yo te comentaba que todo ser humano tiene inseguridades y miedos. Lo que pasa es que no todos nos sumergimos en esas inseguridades y en esos miedos constantemente. Porque al final eso significa ser esclavo de tus miedos e inseguridades. Es cuando dejas que ellos tomen control sobre tu vida. Y que todas las decisiones que tomen estén basadas en tus inseguridades, en tus miedos. Quizás el día de hoy no te tengas que deshacer de ellos. Y lo único que tengas que hacer es saber coexistir con ellos y saber que Dios sigue estando presente en tu vida. Hay algo que mi esposo odia de algo que yo hago. Y es que él odia cuando yo, no sé si hay mujeres ahí en el chat, por favor escríbanme. Porque yo siempre ando con 80 mil bolsas conmigo, ¿no? Entonces yo, ¿quién está conmigo? Yo ando con mi cartera, yo ando con mi bolsita que tiene papeles que ni voy a usar. Porque siento que algo se me queda en la casa. Ando con mi lonchera, con mis snacks vegetarianos todos juntos aquí. Ando con mi cafecito como para estar despierta. Y ando con mi computadora porque bueno, yo voy a necesitar mi computadora. Y mi esposo odia que yo ande con todas estas cosas porque claro, a veces le toca a él empezar a cargarlas. Pero generalmente las cargo yo sola, ¿ok? Generalmente las cargo yo sola. Y cuando yo salía de mi casa con todas estas cosas, ¿sabes qué se me venía a la mente? Que van a haber momentos en donde tú vas a querer salir adelante. En donde tú te vas a parar frente a la vida. Y te vas a sentir por momentos que vas a empezar a tambalear porque tus inseguridades y tus miedos y todas las cosas y mentiras de tu cabeza te las empiezas a creer. Y entonces vas a querer deshacerte de ellas. Pero es precisamente en ese momento en donde lo que vas a tener que empezar a hacer es a decir, yo me pongo mis miedos. Yo me pongo mis fracasos. Yo cargo con mis inseguridades. Pero camino firme sabiendo que mis pasos los dirige Dios. Que mi poder está en Dios. Que cada vez que yo sigo hacia adelante y cada vez que yo emprendo algo, yo sé que Él es el que está de mi mano. Es su amor el que te da confianza. Es su amor el que te va a dar paz. Solamente su amor. Aquello que es imposible para otras personas. Eso es posible para Dios. Nosotros amamos y adoramos al Dios de lo imposible. Y ese es el Dios del que te quiero hablar en el día de hoy. Quiero que empieces a creer con todo tu corazón que Él es el que te protege. Que Él es el que te acompaña. Que en cada paso que das, así cargado, Él es el que está contigo. Él es tu seguridad. Y Él muestra su poder constantemente en ti. Así que si crees en esto, yo quiero invitarte a que cantes con todo tu corazón. Una vez más, abre hoy. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla el enemigo que vive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Creo en ti, Señor, creo en ti, Señor, no hay temor. Yo creo en ti, duda no hay, desde que vi tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. El Dios de lo imposible hace que no te detengas a pesar de tus miedos. Se hace fuerte en tus inseguridades y le da dirección a tu vida. Y esto me lleva a la última parte de la canción, en donde nosotros cantamos que Él revive al perdido. Quizás tú has estado durante toda esta reunión y dices, ¿de qué están hablando? Yo no sé cuál es ese amor incondicional porque nunca me han hablado de él. Pues en el día de hoy, en esta noche, yo quiero hablarte acerca de ese amor que es incondicional. Y lo único que tienes que hacer para aceptarlo es aceptar el sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz. Y es súper fácil y te quiero motivar a algo porque esta es una decisión pública. Y las decisiones públicas precisamente es para que todo el mundo se entere. Así que si estás en la plataforma va a aparecer un botón donde vas a poner levantar la mano y vas a poner sí. Si estás en otras plataformas, pues vas a encontrar un enlace en donde vas a poder ingresar para poder demostrarle al mundo completo que en el día de hoy aceptaste a Jesús. Y si no quieres hacer ninguna de estas cosas, escribe en el chat, Jesús te necesito. Jesús te necesito. Necesito ese amor incondicional. Necesito entender que estoy amado, escogido y que a pesar de mis miedos, mis errores y mis inseguridades, tú estás conmigo. Y si este es el día en donde vas a tomar esa decisión, yo quiero decirte que no estás solo. Que te estamos acompañando y que fue la decisión que cambió nuestra vida para siempre. Y por eso te hablamos de esto con tanta convicción. Porque nuestra vida nunca más volverá a ser la misma y la tuya tampoco. Así que yo quiero motivarte a que hagas esta oración conmigo. Si en el día de hoy vas a aceptar a Jesús, escribe en el chat, Jesús te necesito. Levanta tu mano, hazlo de forma pública y todos nosotros te vamos a acompañar. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y yo le quiero pedir a todas las personas que están aquí que acompañemos a estas personas en su decisión. Señor Jesús, en este día yo te acepto en mi corazón como mi salvador. Te necesito. Amén y amén. Si fuiste tú esa persona, queremos que lo demuestres en todas nuestras plataformas digitales. Queremos saber de ti y estamos felices que hayas tomado esta decisión tan hermosa. Espero que hayas pasado un servicio increíble y que recuerdes que a pesar de tus miedos y de tus inseguridades, Jesús sigue trabajando en ti. Gracias. 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 Gracias.